de todo esto alrededor del ACNE también hay muchos mitos, hay muchas cosas ciertas y hay muchas cosas que podemos hacer al respecto si tomamos cartas en el asunto y nos sumamos para aprender de este tema. Buenos días, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andy? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Creo que es un tema bien importante y primero, aunado a todo lo que tú nos mencionabas, hay que darnos cuenta que cada piel, cada persona es muy diferente. Entonces, también dentro de todos estos mitos de los que hablabas, creo que uno bien importante es, no los productos le sirven a todo mundo y no es igual y depende de la edad y no solamente a las niñas o los niños o preadolescentes o adolescentes les aparecen este tipo de problemáticas en la piel. También nos pasa a las personas adultas. Entonces, vamos a hablar acerca de todo ello. Así que con esto comenzamos. Cuando hablamos de acné, los especialistas mencionan que la falta de información hace que a lo largo de los años hayan aparecido muchas leyendas y mitos sobre este padecimiento. Muchas de las creencias populares no son ciertas o pueden llegar a confundir. Lo primero que debes saber es que cada persona es distinta, ya sea por los niveles de hormonas o los tipos de piel. Por lo tanto, lo que le funciona a una no tiene por qué funcionarle a otra. Exactamente. Y para hablar de esto, para quitarnos todos estos mitos y malas ideas o inadecuadas, vamos a presentarle a nuestros invitados especialistas. Hoy está con nosotros la doctora Rosana Yanina Yergo Valdés. Ella es dermatóloga, vicepresidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología. Bienvenida, doctora. Un placer estar con usted. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y el doctor José Contreras Ruiz, él es dermatólogo, certificado y profesor de dermatología en el Hospital General Manuel G.A. González de la Secretaría de Salud. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por tomarnos la invitación, por aceptarla, por estar aquí con nosotros y sobre todo porque, bueno, cuando yo recibí la idea de que íbamos a tratar este tema, dije, qué importante, de pronto lo subestimamos. Subestimamos este tema como si fuera algo así de, ay, como que no fuera parte de un problema de pronto que sí puede afectar la salud. Y muchas veces sí, o sea, llega incluso a mermar en el desarrollo de algunas personas, en su autoestima. Y, bueno, creo que es bien importante que establezcamos por qué es importante dedicarle tiempo y estudio a este tema. Y sobre todo que nos vayan hablando de qué diferencias hay entre los tipos de piel para entender que todos, como bien decía Óscar, somos distintos y que podemos ser propensos a ciertas condiciones y enfermedades de la piel. Si quieres, doctora, empezar. Mira, bien lo dijiste tú, los tipos de piel o las diferentes condiciones en las que cada individuo se encuentra, pues lo hace susceptible particularmente al desarrollo o no desarrollo de acné en su vida. Quizá para empezar sería conveniente que nos detengamos a decir qué es el acné. Es una enfermedad inflamatoria de la piel, no es una enfermedad infecciosa. Y las lesiones, los barros o las lesiones que estamos acostumbrados a observar desde la espinilla clásica, pues es una lesión inflamatoria en la piel y está condicionada por diferentes factores. Es multifactorial, así le decimos que el acné, diferentes factores van a estar participando para que se desarrolle. Uno es el exceso de grasa, el exceso de sebo que aparece particularmente en la adolescencia por situaciones hormonales, porque están en una etapa en la que están desarrollándose y bueno, ciertos niveles hormonales van a favorecer que exista un exceso de sebo en la piel. Pero también algunas otras características particulares en la piel que van a favorecer que se obstruyan los folículos, llamamos folículos pilosebáceos. Cada vello o pelo de nuestro cuerpo, pues constituye un folículo. ¿Y qué pasa? Pues se obstruye. Y entonces, si se obstruye, se va a inflamar. Hay algunos otros microorganismos en la piel que particularmente están ahí en la piel, pero cuando crecen en mayor cantidad por las condiciones de la piel, también pueden generar algún estrés o situación patológica y que sucede el acné. Y este es particularmente un microorganismo que se llama propionibacterium agnes, que se empieza a desarrollar y empieza a favorecerse inflamación. Pero sí, definitivamente, es por ciertas condiciones que están participando para que todos estos factores se reúnan y se desarrolle o inicie alguna lesión de acné. ¿Qué tanto la población entera tenemos esta información? Yo creo que cada vez más, debido a las redes sociales y al Internet, existe más y más información sobre cualquier tema de salud. Pero particularmente en el tema del acné, existen sitios que desinforman a la gente y que generan un montón de mitos y de información que no es saludable o que puede llegar a dañar la piel en lugar de mejorar las condiciones generales que nuestros adolescentes tienen sobre este problema. ¿Cuáles son de los mitos que conocen ustedes los que más permean en la población? Uf, hay muchísimos, pero tratamientos que no están respaldados por estudios son muy comunes. Además, el tema de que ciertos alimentos pueden agravar el acné o causarlo. ¿Como cuáles? Pues existe este mito de que algunos refrescos, de que el comer nueces y el que come chocolate le va a salir más acné. Esto es un mito. Y hoy sabemos que es un mito, que no hay un respaldo sólido en la literatura que demuestre que ciertos alimentos provoquen más acné. El tema de la actividad sexual y que si esto tiene que ver o no con el acné. La abstinencia no provoca más acné. Por supuesto que no. Y también hay algunas ideas de los productos, que tal producto te lo provocó o tal producto te va a favorecer que tengas más barritos. Regresando, les leemos algunos comentarios. Quédese con nosotros. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Sí, las marcas que te dejan en la cara y el miedo que te siga saliendo toda la vida. Que sale por comer mucha grasa y pues que también si te los truenas, pues salen más. He escuchado por varias fuentes que el acné sale a causa del estrés. Y bueno, entre muchas otras situaciones. O como la masturbación. O porque estás expuesto a ambientes que son demasiado contaminantes para tu rostro. El comer chocolate, creo que son los más populares que me sé. Alguna vez escuché que si comías chocolate, como en cantidades muy altas, supuestamente eso propiciaba que te crecía el acné en el rostro. Pero pues realmente creo que es un mito, no estoy muy seguro. Que te sale con el chocolate, ¿no? México cuenta con 69 lenguas nacionales, 68 indígenas y el español, por lo que se encuentra entre las naciones con más lenguas originarias. Cada una de ellas engloba un universo. Conoce sobre nuestras lenguas indígenas y la cosmovisión de nuestros pueblos a través de la programación especial. 2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas 11, Orgullo Politécnico Pensamos que ya era muy tarde. El río ya estaba desbordado y arrastraba de todo. Pero la familia estaba pidiendo ayuda del otro lado. El helicóptero llegó, pusimos arneses y los subimos antes de que nos los arrancara el agua. Y fue cuando nos quedamos los tres rescatistas solos ahí, sin ayuda. Nuestra propia historia, pues apenas comenzaba. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatir. Está en nuestras manos. En bosques y selvas, no arrojes colillas de cigarro ni basura. El fuego puede iniciarse con el efecto lupa que provocan los desechos en vidrio y en el sol. Si detectas un incendio forestal, llama al 911 o al 01800 4623 6346. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El calor puede ser divertido y también fatal. Ten mucho cuidado con los autos. Nunca dejes a nadie dentro de un carro estacionado bajo el rayo de sol. Bebes, niños, adultos ni animales de compañía. Ni siquiera por unos minutos. Ni siquiera con la ventana abierta. Siempre revisa al bajar del auto para que evites una desgracia. El calor es vida. Siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. El acné es un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas. A menudo ocasiona la aparición de comedones, puntos negros o granos, y suele aparecer en la cara, la frente, el pecho, la parte superior de la espalda y los hombros. El acné puede afectar a personas de todas las edades. Sin embargo, cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que afecta al 80% de los adolescentes entre los 13 y los 18 años. Y que es una de las patologías dermatológicas más frecuentes. Asimismo, representa el 25% de las consultas al dermatólogo. Datos importantes. Y ahora que escuchábamos que el 80% de la población mundial de las y los jóvenes o las y los adolescentes pasan por esta situación. Creo que entonces, como bien decía Sandy en un principio, no es un asunto menor. Es un asunto de salud, pero que además puede desencadenar también en la parte emocional, que es muy importante. Porque entonces el estrés, la depresión, pueden formar parte a consecuencia precisamente de todo esto. Por eso es importante tocarlo, tratarlo. Pero lo que decíamos también en la pausa, no es algo que para todos vaya a funcionar. Sí hay ciertas cosas, para ir desmitificando y aclarando todo esto, que nos pueden ayudar a prevenir tal vez una situación donde se presente más el acné. Una buena alimentación, un buen sueño, el ejercicio, en fin, pueden ir sumando a esta condición. Pero bueno, ya nos irán diciendo nuestra y nuestro experto. Entonces, veíamos en el bloque anterior parte de las respuestas que amablemente respondieron a nuestro sondeo de cuáles son los mitos en torno al acné. Decían del chocolate, los alimentos ricos en grasas que pueden provocar o no. Pero otra parte y fundamental es la hormonal. Esa ya la mencionabas hace rato. Así es. Evidentemente sí afecta. ¿Afecta más a hombres y a mujeres que a mujeres? Mira, probablemente se vea más afectada las mujeres. Sucede que cuando existe una alteración hormonal y existe un hiperandrogenismo en una mujer y en una chica o una mujer adulta que tenga un acné, que probablemente aparte del acné tiene algo de obesidad o sobrepeso, tiene situación de caída de pelo. Es un factor que... Y tiene un acné particularmente con lesiones características en alguna parte de la cara. Cuando hay más lesiones en la parte inferior de la cara, más hacia el cuello, hablamos de que probablemente exista una alteración hormonal y exista un hiperandrogenismo. Y si existe esta situación hormonal, pues bueno, se va a favorecer un incremento de producción de grasa y se van a favorecer lesiones de acné. Hiperandrogenismo, que quiere decir mayor producción de... Esta parte de la alimentación es algo también muy importante. Y la cifra que mencionabas, el 80% de los adolescentes entre los 13 y los 18 años de edad, esas son cifras de personas que están padeciendo acné en esa etapa de la vida. Pero ocurre que pasa la adolescencia y después de los 25 años y continúa el acné. Y es una cifra también alta, un 40-45% persisten con un acné. Porque hay precisamente situaciones, aparte de estos factores que decíamos que se tienen que conjuntar para que se desarrolle el acné, hay otras situaciones. Desde esto que comentabas de la alimentación, no llevamos una alimentación adecuada. Aparte de estos alimentos que asocian con el acné, como el chocolate, como las grasas, en realidad no tenemos una alimentación equilibrada. Pero deteniéndonos un poquito en la adolescencia, ¿por qué un 80% de los adolescentes presentan acné en algún momento? Bueno, ya lo mencionaba la doctora. Es el momento en el que se dan estos cambios hormonales en cualquier adolescente, donde cambia la conformación y la cantidad de grasa que hay en la cara. Y esta resulta excesiva para lo que el folículo piloso alcanza, o el vello de la cara alcanza a procesar. Se tapan, el que se tape en causa inflamación, causa una sobrecolonización de estas bacterias. Y por eso se da el acné. Entonces, sí, durante la adolescencia, particularmente los adolescentes que tienen cierta predisposición a producir en exceso la grasa, se generan estos problemas de acné. Y como mencionaban previamente, por alguna razón, o más bien por la falta de conocimiento de que es algo tratable, se creía que era parte de la adolescencia. Y como bien señalan... Exclusivo, tal vez. Muchos adolescentes tienen acné y no se lo tratan porque es como viene con la adolescencia, cuando hoy tenemos tratamientos que pueden evitar estos estigmas y esta afección a la autoestima y al bienestar psicológico de las personas que se ven lesionadas o incluso con cicatrices causadas por un acné no tratado. Y que las cicatrices van a permanecer el resto de su vida, no son exclusivas de la adolescencia. Y también son jóvenes que muchas veces están en una dieta equilibrada, que son deportistas. Entonces, como que hay mucho desánimo porque dicen, bueno, si yo estoy cumpliendo con lo que socialmente se esperaría de para no tener acné, ¿por qué aún así lo tengo? Exacto. Y otra es que aparece en distintas zonas de nuestro cuerpo. Puede ser la frente, la cara, pero también puede ser la parte superior de la espalda, los hombros. ¿Por qué aparecen en estas zonas? ¿Qué tanto tiene que ver tal vez con los cuidados que yo tenga o mi tipo de piel o la edad? Y estas cicatrices que era parte de las respuestas que nos decían es, si yo me exprimo como comúnmente se le dice un barro, un grano, entonces esto va a provocar que esa parte produzca más acné en mi piel o por qué se puede ir a los hombros o a la espalda, en fin. Mira, la cara, el pecho y la espalda son las zonas en donde tenemos mayor cantidad de glándulas sebáceas, que son las glándulas que producen grasa. Por eso, en la cara y en el pecho y espalda es donde tenemos mayores lesiones o donde se van a presentar principalmente el acné. Ahora, el acné es una enfermedad inflamatoria y todas las lesiones es importante no manipularlas, no exprimirlas. Si nosotros exprimimos un barro, pues bueno, la inflamación va a ser mayor y eso es lo que tenemos que controlar. Para tratar el acné, nosotros damos manejo antiinflamatorio. Ahora, decías, no es infeccioso, entonces el problema no es que está, ¿cómo se le llama a lo que secretas cuando exprimes un barro? Es queratina. Queratina. Lo que sale de color blanco es queratina. Ahora, entonces una vez que exprimes eso, que ya nos dijeron no lo hagan, no es un problema infeccioso, sino provoca mayor inflamación. Y dejamos cicatrices. Eso sí es bien importante. Pero no se contaminaría, porque también mencionaste una bacteria, ¿no? Sí, digamos que hay muchas lesiones diferentes en el acné, desde los comedones, que son las famosas espinillas o puntos negros, las pústulas y a veces se pueden formar incluso abscesos. Y ahí sí ya tenemos un problema infeccioso donde hay una gran cantidad de bacterias. ¿Y cuál es la diferencia, para entender bien, entre comedones, puntos negros? Los comedones son los puntos negros. Ok. Lo que llamamos pústulas son las lesiones rojas que están cerradas y que se ven rojas por la inflamación que decía la doctora. ¿Nos lo sigues explicando después de esta breve pausa? Sí. Regresamos, no se vayan. Oye, ¿qué es una maroma? Pues mira, hay distintos tipos de maromas, ¿no? Hay maromas oficialistas, maromas opositoras, maromas simples maromas, maromas más sofisticadas. Como para explicar algo que está muy... O sea, excusas que lanzas ahí al aire para que nadie se dé cuenta que estás mintiendo. Bueno, no necesariamente mintiendo, quizás no diciendo toda la verdad. O sea, mintiendo. ¿Y cuál es la señora maroma? La maroma estelar. ¿La del once? La del once. Estreno, domingo 19 de mayo, 22 horas. Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01-800-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre y con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. El acné es principalmente una enfermedad inflamatoria. Según las investigaciones más recientes, la microinflamación es una de las principales causas del acné. Se cree que es el resultado de la reacción del sistema inmune corporal ante las bacterias, los lípidos o los andrógenos. Factores internos como los cambios hormonales y los medicamentos, así como factores externos como las influencias del medio, pueden dar lugar a un aumento de la producción tanto de sebo como de corneocitos. Lo que se conoce como hiperkeratosis puede causar puntos negros, espinillas y granos. Todos estos factores juegan también un papel en el crecimiento de las bacterias, lo que finalmente da lugar a las pápulas y pústulas asociadas al acné. Ahí nos queda mucho más claro también ya y visualmente el tema, pero de todas formas, doctor, nos quedábamos escuchando los tipos de lesiones y nos estaba dando esta explicación. Lo que la gente le llama cabezas blancas o estas pústulas. Así que decimos, traes un barrito blanco, así lo decimos coloquialmente. Exactamente, eso es lo que nosotros conocemos como pústulas. Como su nombre lo dice, tienen pus, que son una mezcla de queratinositos muertos o de queratina, de algunos glóbulos blancos de la sangre y también pueden contener bacterias. Y luego ya existen acné más severos donde hay quistes y abscesos, donde ya tenemos lesiones infecciosas francas. Entonces la gente, si se exprime una espinilla, pues va a generar inflamación y estas cosas. Pero si se exprime un absceso, lo que va a hacer es drenar todo ese pus sobre su piel y eso sí puede dar consecuencias como infecciones más extensas de la cara. Y como bien decía la doctora, a la hora que se genera más inflamación, las posibilidades de que eso deje una cicatriz son mayores. Por eso no se recomienda que la gente se exprima ninguna lesión de acné en la cara, porque eso es lo que puede generar no solo cicatrices, sino que aparentemente esté peor, porque luego vemos pacientes que tienen pocas lesiones, pero por las pellizcadas se ve como si fuera un acné severísimo y son solamente las excoriaciones o exprimidas que hace la gente con su cara. Porque hay personas adictas a exprimir justamente todo. Porque a algunos nos gusta apachurrar granos. Pero a lo mejor ahorita sería conveniente que mencionáramos cuál sería el mejor momento para acudir a un dermatólogo después de haber escuchado todas las lesiones que se pueden presentar en un acné. El mejor momento es desde que se empieza a tener mayor cantidad de grasa en la piel y que observamos espinillas. Justamente nos preguntaba una persona hace ratito, es una mujer que ella dice que siempre ha tenido el cutis graso. Aquí está otra vez la retomo, Liliana. Mi cutis es muy graso, he probado productos, nada me funciona. Tuve acné de joven, pero ahora tengo 33 años y el cutis graso no se me quita. ¿A qué se debe que exista mucha grasa en la piel y si se podría esto remediar? Bueno, es la característica de la piel. Tenemos diferentes tipos de piel y es el tipo de piel que vamos a tener toda la vida. Genéticamente ya predispuestos a esa característica. Por lo tanto, tenemos que tener un tipo o una manera de cuidar la piel. Por eso es tanto la recomendación de acudir con el dermatólogo. Te va a enseñar a qué productos utilizar, con qué lavarme la cara. A veces, con el afán de disminuir la grasa, si llegan a utilizar o a emplear incluso detergentes. Detergentes que se emplean para uso en casa, para uso de trastes de ropa. Y que es totalmente inadecuado porque son detergentes que tienen un pH alcalino, un pH de 8, mientras que el pH de nuestra piel es ácido. Si nosotros alteramos desde ese punto el pH, vamos a generar inflamación. Entonces, estamos predisponiendo a que se desarrolle más fácilmente acné. Oye, pero abonando un poco a lo que dice Liliana, que yo en algún momento decía, bueno, no damos recetas médicas porque cada caso es único. No todo mundo, no toda la población, y hablo de un porcentaje bien importante, tiene económicamente la posibilidad de acudir con un especialista a la piel, con un dermatólogo, una dermatóloga. Entonces, cada persona, cada tipo de piel requiere de un tratamiento específico. Pero, ¿qué puede hacer la población, la mayoría, que no puede acudir a un especialista para prevenir este tipo de situaciones? Y sobre todo, bueno, tratándose independientemente de la edad que tengas, si eres un adolescente o si ya como ella tiene 33 años. Porque, por ejemplo, una de las ideas es que lavarse la cara frecuentemente podría ayudar a prevenir esto. Bueno, la recomendación es lavarse la cara dos veces al día con un buen jabón que reduzca la cantidad de grasa y de contaminantes que todos estamos en contacto con ellos durante el día. Hay muchos jabones que nos pueden ayudar a esto. Sin mencionar las marcas, ¿qué características debe tener ese jabón? En general, preferimos jabones que justamente suenan como contradictorio, pero no tienen jabón. Son limpiadores sin detergentes, justamente, o les llaman también sin det o no soap. Hay muchas marcas comerciales especiales para piel grasa, porque hay otros que son para piel reseca de este tipo de jabones. Entonces, esa es una recomendación general. Pero un poquito quisiera así aclarar que, afortunadamente, en nuestro país hay muchas instituciones públicas donde puede ir la gente a consultar al dermatólogo, ¿no? Habrá quien puede ir a un dermatólogo privado, pero sí pueden acudir la población en general a un dermatólogo y recibir consejos especializados sobre su tipo de piel y sobre su problema, ¿no? Porque... Pero, fíjate, aquí toma en cuenta, digo, claro que es bien válido lo que estás diciendo. Sin embargo, a veces esperar el tiempo para la consulta del especialista es un periodo largo, donde lo emocional empieza a afectar, sobre todo si estás en la adolescencia, donde recibes este acoso escolar y te tratan mal precisamente por esta situación, pues te desesperas y llegas a caer en estos tipos de remedios que lo que hacen es empeorar la situación. Entonces, ¿qué se podría hacer como para...? ¿Cuáles son los centros de salud donde se atiende esto? Si lo tienes que comenzar, como decía la doctora, desde la primera aparición de una zona más grasa, a diferencia de tu cutis, hacia unos meses que era diferente. Y, por otro lado, lo que quería decir es que es este tiempo que no te das cuenta y a veces la consulta es como muy rápida, porque sabemos que entonces ese especialista tiene que atender a un gran número de... Yo creo que la recomendación más importante que podemos hacerle a la población como dermatólogos, más que qué ponerse, es qué no hacer. Es muy común que la gente se empiece a poner productos sin saber para qué funcionan, cremas con demasiada grasa o incluso ungüentos que son de la consistencia del petrolato, por ejemplo, que ocluyen y generan más grasa en la cara, pomadas que tienen a veces medicamentos que temporalmente pueden mejorar el acné, pero que al reducirlos o suspenderlos viene un brote mucho más severo, cosméticos, especialmente los de mala calidad, que tapan justamente los poros o los folículos pilosos y generan peor problema del que las personas tienen. Entonces, su lavado de cara dos veces al día y acudir con un dermatólogo sería mi mejor recomendación. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa. Muchas gracias porque nos comparte aquí una persona. Muchas veces en la vida se la pasaron preguntando y cuestionando mi vida sexual porque decían que esto era la causa del acné y fue demasiado incómodo. Para entrar a la parte emocional también. Los valores que me ha inculcado el Politécnico son el de negación, el patriotismo y el de disciplina. Para mí el teléfono Politécnico son todas las personas que integran a nuestra institución. Es todo lo que nos enseñan y todo lo que nos inculcan. El Instituto Politécnico Nacional es mi vida. Bríndale protección a tu hija. Si cursa el quinto año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas. Prepara su cartilla y participa en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019. Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud. Cuidado con el sol. La radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación. A largo plazo, causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer. Ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores. No olvides el bloqueador solar. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil. Según el libro, Vivir el Acné, editado por publicaciones Perlmanger, desvela, entre otras conclusiones, que los pacientes con acné presentan un grado de difusión social y emocional comparables a las que viven los enfermos crónicos incapacitados con artritis o epilepsia. Asimismo, pone de relieve que la ansiedad y la depresión son los dos trastornos psicológicos más frecuentes. Igualmente destaca que la baja autoestima o la evitación progresiva de las relaciones sociales de quienes padecen de acné pueden llevarlos a la fobia social. Esta es una parte indispensable de hablar. Puede llevarlos incluso a la fobia social. La parte emocional, ya decíamos, es bien importante. Comienza desde la escuela con este acoso. Y sí puede ir mermando la autoestima de cualquier persona simplemente por esta situación. Entonces, no es un asunto menor. Lo que hace rato yo decía que cuando no hay tal vez todo el número necesario de especialistas y pareciera que es un asunto menor, pues se convierte en algo cada vez mayor y mayor porque puede haber una afectación como esta de incluso llegar a la fobia social. Ahora, nos decías en el corte y para adelantar también a las personas que tal vez viven con una lesión o cicatriz que ya será pues por el resto de sus días, también existen tratamientos para mejorar esta condición. Claro. Eso es muy importante que sepan que si ya tienen cicatrices, hay maneras, hay tratamientos que se realizan en el consultorio de un dermatólogo y que pueden ayudar a disminuir el aspecto de estas cicatrices. Es importante que tengan conciencia que no se van a borrar, que un láser que se aplique para manejo de cicatrices no es un borrador, pero sí va a disminuirlas en un porcentaje importante. No solamente un láser, existen algunos tratamientos diferentes como quimioexfoliaciones o mejor conocidas quizá como peelings, que se pueden realizar algunas microdermoabrasiones que son particularmente son exfoliaciones, exfoliaciones controladas. Que ojo, así como hay muchos productos y de automedicación que lo que pueden provocar es mayor daño, también hay pseudoespecialistas que son charlatanes y que te pueden provocar daños mucho mayores en la piel y que pueden tener consecuencias pues de muchos años. Pero antes de llegar a todo esto, la verdad es que tendríamos que tener conscientemente papás y mamás, hablo también porque estamos con nuestras hijas o hijos en la adolescencia, y decir la importancia, resaltar o subrayar la importancia de no tocarse la piel porque puedes provocar un daño irreversible que solo podrá verse un poco mejor, pero la verdad es que no se va a quitar. Y no es con ánimo de espantar a la población, pero esto es una realidad. Y ya que estás hablando de papás y mamás, yo quisiera también invitar a que todos reflexionemos en el sentir del que está pasando por este momento de acné, o sea, porque si nuestro hijo, nuestra hija está viviendo lo que tanto se puede ver afectada su autoestima y por lo tanto tendríamos que en verdad acompañarlo a un especialista y darles esta importancia. Eso es muy importante, no hay que subestimar el acné y tampoco pensar que es parte de la adolescencia y que ya va a pasar y no hay que hacer nada. Puede dejar cicatrices. Si se evoluciona esto a un acné con lesiones demasiado inflamatorias, esta presencia de numerosas pústulas con abscesos, con quistes, pues va a dejar muchas cicatrices. Y eso es lo que queremos evitar. Pero los padres tienen que apoyar a los hijos que están con este problema y no subestimar este padecimiento. Acudir con un dermatólogo cuando no se pueda, bueno, ya existen organizaciones, particularmente como la Fundación Mexicana para la Dermatología, que estamos tratando de llevar información. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué aplicarme mientras puedo o tengo la oportunidad de acudir con un dermatólogo? Ya sea de forma privada o alguna institución. ¿Y hay alguna preocupación o algún programa que incluya de forma integral tanto el tratamiento de la piel como el tratamiento emocional? Y lo digo por todo esto que están mencionando, porque justo para muchas o para muchos es la etapa del desarrollo y sobre todo de la identificación con mis pares o al grupo al que quiero pertenecer. Pero entonces esta condición no me permite acercarme a tener la autoestima necesaria para llegar a... Porque sabemos que también es una época donde se adolece de muchas cosas y no está entonces esta certeza o seguridad para hacer las cosas. Y este es un punto bien importante. Entonces, ¿se hace algo para tenerlo como conceptualizado y tenerlo integral el tratamiento? Sí es muy importante el aspecto emocional de quien padece acné. Lo mencionaban previamente. Quien tiene acné sufre de este acoso en la escuela. Hay niños o adolescentes que ya no quieren ir a la escuela por el tema del acné. Empiezan a tener un problema de retracción social, de fobia social, como mencionaban. Y esto afecta la autoestima del paciente y hace que esa persona tenga a veces, como decía la doctora, cicatrices, pero no nada más de la cara, sino del alma. Literal, sí. O sea, del psique, ¿no? De lo emocional. Entonces, hay muchos estudios de que afecta importantemente la calidad de vida y esta calidad de vida mejora con el tratamiento del acné. Entonces, es muy importante sí el aspecto emocional y a veces tenemos incluso que redirigir pacientes con especialistas, psicólogos, psiquiatras, incluso cuando ya hay una depresión causada por el acné. Pero sí sabemos que si no mejora el acné, de nada van a servir esas terapias para mejorar la autoestima. Entonces, tiene que ser un tratamiento en equipo, pero fundamental el tratar el acné. Yo fui una persona que sufrió de acné durante la adolescencia y afectó mi autoestima y mi manera de relacionarme con los pacientes. Y yo les explico eso a los papás de mis pacientes y a mis pacientes porque es fundamental para el tratamiento del aspecto emocional el que el acné se controle. De otra manera, queda incompleto el tratamiento, ¿no? Sí, aquí ya nos estás hablando, doctor, de una empatía. También el haberlo vivido te hace empatizar más con las personas que se acercan al consultorio. Y ahí también, tal vez como mamás o como papás, nos puede faltar esta empatía, porque si yo no tuve acné, tal vez no estoy entendiendo por lo que está pasando mi hijo. Y esto me lleva a una pregunta que justamente nos hacen en el público. Dice, hay que recordar que el código genético mexicano es mixto. Tal vez mi hermano no sufra de acné, pero yo sí. Esto es cierto y yo estaba pensando justamente en mi familia. Afortunadamente en mi caso yo no tuve acné, pero mi hermana sí fue un caso muy complicado y que terminó con un medicamento muy agresivo, un tratamiento que le resultó muy bueno. En su momento fue una gran solución, ya hablaremos de los tratamientos. Pero sí sucede o es algo genético, todos en la familia están destinados a... No, definitivamente la genética es muy importante. Genéticamente estamos predispuestos a desarrollar determinadas enfermedades. El que algunos lo desarrollen, el que hermanos, algunos sí y algunos no, pues eso va más en relación con factores externos a los que están expuestos de forma más constante y por eso desarrolla una persona y el otro chico no lo desarrolla. Y hay que entender que aunque tal vez sí haya esta información genética, de todos modos cada tipo de piel y cada persona es diferente. Y también tiene que ver con la temperatura en la que nos encontremos, la situación geográfica, en fin, un montón de factores. Pausa y volvemos. El 11 cambia para ti con nuevos horarios y programas. Disfruta al máximo de nuestros contenidos. De todo, lunes a viernes, 19 horas. Itinerario, viernes, 19, 30 horas. Calle 11, miércoles, 22 horas. Visita nuestra página para conocer la programación. 11. Orgullo Politécnico. ¿Qué es ser independiente? Este desapego desde la institución no le rinde cuentas a nadie y no espera nada de nadie. Que están cada vez más inventando sus propios caminos. Yo creo que más que la idea de independencia, hay como cierta idea de autogestión. Artistas, creadores, apasionados, que están generando otras posibilidades. Hacemos lo que queremos porque queremos hacerlo. Independientes, sábados y domingos, 17, 30 horas. 11. Talento Politécnico. 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01-800-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es como cuestión de higiene también, como para que no se te tapen los poros, lavar diario tu cara, de todo lo que agarras como en el ambiente. Es básicamente eso lo que conozco. No confío como mucho en pastillas o algo así, porque siento que es como un problema más ya hormonal lo que te dan. El único que yo conozco el día de hoy es un jaboncito, agua y muchas ganas para verse guapo. Sí, pues hay muchos medicamentos, desde tomados hasta tópicos. Los más comunes, los que salen en la televisión y cosas así, nada más. Como la isotitroneína, que es un tratamiento tomado, que es efectivísimo, hay muchas marcas. Hay uno que es este bicarbonato con agua. Es como, te lo pones como con una mascarilla, te lo dejas preposar unos 15 minutos en la que seca y ya te lo enjuagas. Y ya te va limpiando la piel. Que yo sepa nada más lavarse la cara con jabón neutro y a veces usan cremas recetadas por algún dermatólogo en especial. Ahí están algunos tratamientos ya, recomendaciones incluso. Oye, pero el doctor mientras escuchaba las respuestas decía, ¡No! Porque yo quería agregar, yo conozco uno que es muy bueno, es una mostaza con miel, que es deliciosa, pero para los sándwiches, no para la cara. Sí, no, yo me sé uno que es agua y ajo, pero luego se los explico. También ustedes se los sabrán. También nos aguantaremos. Oigan, no, pero ya en serio, nada de aguantarse, hay que ir con el médico, hay que ir con el especialista y váyanos orientando. ¿Se cura el acné? ¿Sí es curable? El acné se controla. Realmente toda tu vida vas a tener un tipo de piel. Si tienes la piel grasosa, la vas a tener grasosa toda la vida. Las condiciones y la edad por la que vamos pasando, pues bueno, va a cambiar un tanto esa condición y quizá con el paso del tiempo vamos a tener menos grasa en la piel definitivamente. Pero lo que sí es importante, toda la vida tienen que tener un cuidado particular y un cuidado especial, utilizando algún jabón especial para que disminuya la cantidad de grasa o empleando alguna crema hidratante que sea adecuada para ti, que tienes más grasa que la otra persona que tiene la piel más seca. Y utilizar un protector solar. La radiación ultravioleta también genera mayor inflamación en una piel que tiene algo de acné y puede agravar un acné. Que eso me lleva tal vez a la pregunta que hacía yo al final del bloque anterior. Si yo vivo, a diferencia de una persona que está aquí en la Ciudad de México, en la playa, donde hay una mayor exposición tal vez, y voy a decir un comentario que sea probablemente incorrecto, ¿hay mayor exposición a los rayos ultravioleta o tiene que ver no con la cercanía que estés en la costa? O con la temperatura, necesariamente. O con la temperatura del ambiente, o con la humedad del ambiente. Porque no es lo mismo vivir en Zacatecas que en el puerto de Veracruz, que en la Ciudad de México, o en Puebla. O que en la nieve, incluso. O que en la nieve, o estar en Sonora, en una zona desértica. En fin, la zona geográfica en la que yo esté, independientemente, como decíamos hace rato, de nuestra información genética, ¿sí también afecta a todo esto? Sí, por supuesto. Hay factores ambientales. Hablábamos de los factores genéticos, hablábamos de los factores de cada persona, de su tipo de piel, pero también hay factores ambientales. Hay un tipo de acné que conocemos como acné tropical, que se da justamente en gente que se acostumbró a vivir en un área donde no había tanta humedad, llegan a un lugar húmedo y caliente, se sobrehidrata la piel, y en lo que se ajustan las condiciones de la piel al medio ambiente, brota un acné muy severo. Entonces, por supuesto que, como bien lo mencionabas previamente, cada persona en cada situación geográfica distinta se tiene que estudiar por aparte y ver cuál es el mejor tratamiento enfocado a la causa principal de ese acné. ¿Cómo se decide, ahora que está tocando el tema, doctor, cómo se decide el tratamiento para cada persona? ¿Cómo es un proceso en una consulta? Bueno, lo primero que hacemos es ver justamente la distribución y gravedad del acné. Los dermatólogos somos muy visuales, entonces primero vemos cómo está el acné y después empezamos a averiguar las distintas causas. Mencionaba la doctora las irregularidades menstruales en las mujeres, factores de obesidad, de exceso de vello, que pudieran orientarnos hacia un diagnóstico más hormonal que meramente factores locales de la piel, dónde vive la persona, qué productos utiliza, desde cuándo empezó el acné, cómo se ha desarrollado, si ha visto antes a un especialista o no. Todos estos son factores que nos van a ayudar a definir si el paciente requiere un tratamiento local, si requiere una combinación de algo local o tópico, como decían en la cápsula previa, o únicamente un tratamiento tomado con algún medicamento altamente eficaz para acné es mucho más severos, pero que requiere ciertos cuidados más a la hora de recetarlo. Claro. Fíjate que retomando todo esto, también Birx nos dice, referente a las y los charlatanes, ¿hay alguna página o dónde puedo saber que el dermatólogo al que quiero acudir es un profesional? Creo que esta es información esencial desde un principio y luego. Fernanda Osegueda Melgoza nos dice, tengo muchos brotes en las mejillas y no se me quitan, al contrario, ¿qué es lo que puedo hacer? Que es lo que tú decías, hay que analizar, entonces, precisamente todo esto para determinar. Existe un tratamiento, nos dice Marif Martz, láser para la eliminación de las cicatrices y a dónde podemos comunicarnos. Y también nos preguntan por el uso de los astringentes, como si esto fuera un gran remedio, ¿qué riesgos tiene o si es adecuado? También, si quieren irnos respondiendo. Bueno, en relación a las cicatrices que te mencionan, el láser, bueno, el láser es una opción terapéutica que nos ayuda a disminuir, no es la única, hay algunas otras opciones. Realmente los mejores resultados los vamos a lograr si combinamos varios tratamientos, desde aplicación de un peeling, realizar microdermoabraciones de forma seriada, varios tratamientos, aplicación de un láser, y existen actualmente otros tratamientos que se llama estimulación percutánea de colágeno, todo en función de mejorar cicatrices, que eso es lo que tenemos. Entonces, tenemos varias opciones. ¿A dónde acudir? Bueno, existe una página de la Fundación Mexicana para la Dermatología, que es www.fmd.org.mx, y ahí hay un directorio de dermatólogos, dermatólogos certificados, a los que pueden acudir si no tienen una idea a dónde ir. Y son, o una recomendación muy en particular, pueden llamar a los teléfonos, y una recomendación muy particular si es algo que necesitan tratarse como cicatrices. Oye, y ahora que tocas todo esto, un especialista, un dermatólogo, una dermatóloga, se tiene que estar actualizando. La licencia está vigente de acuerdo a los estudios que vas teniendo. Es decir, tú no vas a colaborar o a dar consultas si no tienes entonces esta actualización y este reconocimiento por parte de la federación. Sí, así es. Son dermatólogos certificados. Y algunos dermatólogos, aparte de estar actualizados, tienen más experiencia en el manejo, por ejemplo, de cicatrices, o tienen más competencia en el área de cirugía dermatológica. Muchas cicatrices de acné, lo que hacemos es operarlas. A veces no es suficiente con la aplicación de un láser. Y lo que hacemos primero es un manejo quirúrgico y posteriormente aplicamos cualquiera de los otros procedimientos que estábamos mencionando. Vamos a hacer una pausa. Se nos queda pendiente el uso de astringentes. Y gracias a todos los que nos están dejando sus dudas, aprovechen porque ya nos queda un solo corte. Cada edificio guarda una historia detrás de sus fachadas. Algunos lugares permanecen intactos y conservan las huellas de nuestra memoria. Otros han cambiado su apariencia, pero no su historia. Exploremos juntos nuestro pasado en Los Especiales, La Ciudad de México en el Tiempo. Martes, 20.30 horas. 11. Orgullo Politécnico. Esta temporada ven a Papalote y vive increíbles experiencias con tu familia. Sigue las pistas y diviértete descubriendo los misterios de los dinosaurios en DinoExpertos. Y explora las evidencias que dejaron los dinosaurios de su existencia en Dinosaurios Viven 3D en la megapantalla IMAX. Papalote Museo del Niño. Toco, juego y aprendo. Mandolinas, panderetas, coros. Sonidos que se conjuntan para dar vida a la tradición de las tunas. El 11 une a esta gran hermandad para que representen a sus instituciones en el concurso nacional de estudiantinas. La serie. Domingos, 18.30 horas. 11. Orgullo Politécnico. Bríndale protección a tu hija. Si cursa el quinto año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas. Prepara su cartilla y participa en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019. Del 20 al 24 de mayo, acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud. El acné solo puede prevenirse de manera muy limitada. Por un lado, las causas intrínsecas de la formación de granos y espinillas, es decir, comedones, no pueden prevenirse. Sin embargo, para lograr una piel saludable, sí se recomienda cuidarla y limpiarla en profundidad. Además, se sugiere prestar atención a las necesidades de cada piel con el fin de poder tratar mejor la aparición del acné y prevenir los problemas cutáneos en general. Bueno, continuamos aquí en este programa. Les agradecemos su presencia. Y creo que hemos dado hasta el momento un panorama general de qué es el acné, por qué se presenta, a qué edad se presenta, qué es lo que podemos hacer para mejorar esta condición debido a la alimentación, al ejercicio, que también puede abonar mucho esta situación. Pero me quedo pensando y creo que es de lo que más nos llama la atención para evitar todos estos tratamientos, estas automedicaciones y recetas de la abuela, caseras, de la vecina, la comadre, los mitos alrededor de este tema, que son muchos y que creo que ayudan a tomar conciencia en el tema. Podrían extender un poco más acerca de todos estos mitos y que hacen mucho daño en el cuidado de la piel. Por ejemplo, alrededor de los astringentes. Podría ser uno, ¿no? Que justo se nos quedó la duda. Bueno, habría que entender qué es lo que están preguntando como astringentes, ¿no? Porque astringentes van desde el uso de alcohol de 90 grados para secar la piel. Todos estos productos no son productos indicados para el acné y resecan terriblemente la cara. Y la piel reseca se defiende haciendo más grasa después. Entonces, empiezan a tener más grasa como consecuencia de estar utilizando estos productos astringentes. Ahora, hay productos para el acné que están indicados para el acné que sí tienen la capacidad de reducir la producción de grasa y que actuarían, entre comillas, como un astringente. Pero eso de ir a la farmacia y preguntarle al de la farmacia que no tiene ninguna formación dermatológica, déme un astringente para mi acné, puede generar problemas graves, incluso dermatitis, quemadas en la cara, que van a terminar por hacer que el acné se vea peor y más grave, más severo. Puede ser contraproducente, según lo que nos estás diciendo, doctor. Por supuesto, sí. Es que hay una duda muy específica, Oscar, que quisiera leer para que no se nos vaya el tiempo. Dice Gris, nos comparte mi esposo, tiene 47 años, tiene mucho acné y no entiendo por qué ya ha acudido con dermatólogos, incluso le dieron un tratamiento tomado que es muy fuerte, y dice, aún así sigue con acné, a veces menos, a veces más. No entiendo por qué a su edad, y seguramente aquí se identificarán algunas personas del público, 47 años, y dice, y otra pregunta, yo tengo una cicatriz queloide de una espinilla que me salió en el hombro derecho y no atendía tiempo. Ahora la tengo muy grande y me dicen que no hay mucho que se pueda hacer, más que inyectarme medicamento que lleva cortisona. ¿Qué le diría a Gris? Es importante que se lo trate. Un queloide, una cicatriz queloide que queda por lesiones de acné, efectivamente, lo que hacemos de forma inicial o uno de los tratamientos es infiltrarlas, las inyectamos con triamcinolona, es uno de los medicamentos que se aplica, y que es una cortisona, y que es una de las maneras, y en combinación con algunos otros productos, como 5-fluoracilo, que nos va a ayudar a lograr la atrofia, o estamos buscando el aplanamiento de esta cicatriz, que es una cicatriz grande, una cicatriz queloide, es una cicatriz grande, que se ve un poco grotesca, da la impresión de, no aparenta una cicatriz, o tiene un tamaño mucho mayor que la lesión inicial, era un pequeño barrito, y ahora es una cicatriz muy grande. John nos dice, tengo problemas de brotes en la parte baja del cuello, esto me ha pasado en los últimos 4 años, busco uno y otro dermatólogo, y lo único que me mandan es antibiótico, pero no tengo cura, y el endocrinólogo me dice que esto se me quitará cuando entre al climaterio, a la menopausia, solo tengo 35 años, de verdad esto me hace pensar en todo lo que decíamos, no están tomando en cuenta la parte emocional, si le dices a una mujer de 35 años, espérate al climaterio, pues de verdad... ¿Es una dama o es un caballero? Es que yo entendí que por el nombre era hombre, pero pues nos dice menopausia. Exacto, pero si dice, pues me dijo, espérate a la menopausia o al climaterio, creo que esta es una forma de minimizar el problema, y de violentar su situación, porque si le está afectando, o sea, tendría que haber un tratamiento, y dice, yo ya visité varias opiniones de dermatólogos, incluso un endocrinólogo es quien le dice eso, ¿a dónde puede acudir o qué hacer con todo esto? Ahí hay, bueno, acaban de mencionar dos casos de acné en el adulto, por ejemplo, y ahí es muy importante, primero, hacer una buena evaluación, la doctora hablaba de acné con cierta distribución, esa distribución submandibular, que le llamamos debajo del mentón, en mujeres, sugiere mucho trastornos hormonales, entonces, el dermatólogo especialista en acné, identificará cuál es el diagnóstico, y si es necesario, se apoyará en un endocrinólogo, aunque hoy en día tenemos medicamentos que podemos dar para ese tipo de acnés, el caso del caballero que está diciendo que a los 47 años sigue teniendo acné, a lo mejor ni siquiera es acné, y es otro padecimiento parecido al acné, que se llama rosácea, lo que está padeciendo, y que se trata distinto, pero hoy cada vez más sabemos que esto de que el acné se termine en la adolescencia, como decía la doctora, no es necesariamente cierto, hay personas, sobre todo las que tuvimos acné severos, que a lo largo de toda la vida tenemos la piel grasosa, y si ocupamos algún producto inadecuado, o nos sometemos a alguna situación específica ambiental o personal, podemos desarrollar lesiones de acné, y entonces nuevamente un buen dermatólogo debe ser capaz de identificar cuáles son las causas y prescribir el medicamento más indicado de acuerdo al padecimiento que tenga el paciente. Aprovechando que tocó el tema de la rosácea, nos dice Bere Medina, empieza la rosácea con acné o se confunde con este, una cara roja a fuerza significa que es rosácea, y pregunta si esto se cura. La rosácea es un padecimiento que se va a controlar, puede confundirse con un acné porque tiene lesiones muy similares, pero de alguna manera tiene un tratamiento diferente, es una situación que se va a controlar, pero es importante que se trate, hay diferentes grados de rosácea, y una rosácea que lleva años sin ser tratada, pues puede empezar con algunos problemas, en donde hay incremento, por ejemplo, rinofima, que hay incremento en el tamaño de las glándulas sebáceas de la nariz, y crece la nariz, son esas narices grandes, rojas, incluso deformadas, y es una rosácea que empezó con esos granitos o esa cara roja, y que no fue tratada. Y el tratamiento, ¿cuál sería? Digo, si nos da tiempo rapidísimo, ¿es oral? El tratamiento es oral, es un manejo antiinflamatorio, con el uso del protector solar, un adecuado limpiador o dermolimpiador que no irrite la piel, porque es una piel sensible, pero hay un fondo inflamatorio importante. Pues ya, se nos terminó el tiempo. Muy bien, pues sí, se nos terminó el tiempo, desafortunadamente todavía hay mucho que hablar, pero, bueno, creo que nos han dado información muy importante, tenemos el directorio de las y los especialistas, expertos y reconocidos precisamente, para que no haya ninguna duda y se pueda acudir a un buen lugar. Pero queremos agradecerles profundamente que nos hayan acompañado y que hayan compartido toda esta información, porque la información es poder para toda la población. Muchas gracias, buen día, gracias a ustedes. Gracias, gracias a ustedes. Recuerden que hay diálogos diarios, todas las semanas. Y que las redes sociales son bien importantes para que nos puedan entonces compartir precisamente todo lo que quieran aquí en este espacio. Nos vemos muy pronto.